¿Qué tal mi gente? Bueno, filtran la separación de la reina Leticia y el rey Felipe. No es oficial, como os digo siempre, pero es que oficial nunca hay nada en la Casa Real, nunca hay nada oficial, solamente los embarazos y poco más, y digamos que los nacimientos poco más. Realmente ya sabéis que no emiten comunicados, ya pueden estar diciendo lo peor del rey Juan Carlos, de infidelidades de Juan Carlos, de la reina Leticia o de quien sea realmente, con lo cual es algo a lo que estamos acostumbrados. No sé si esto algún día cambiará con el nuevo asesor del rey Felipe. Y bueno, mi gente, vamos a empezar con esta noticia y es que parece ser que estarían en un principio viviendo por separado o haciendo vidas por separada. Comenzamos. Sigo pensando que si esto es así, realmente nadie se muere por nadie. Nosotros no necesitamos los españoles y las españolas tener a un rey casado a la fuerza y a las malas si no quieren estar juntos, sea por los motivos que sean. Como si es porque pone los pies encima de la mesita mientras ve la tele y le apesta los pies al rey Felipe o la reina Leticia. Es que me da igual el motivo. Realmente me da igual. Lo que no quiero es que se nos haga un paripé y se nos engañe como que están muy bien y que no están. Que ellos son libres de hacer lo que les dé la gana. Que no estamos en los años, yo que sé, en el siglo XIX. Que no hay que aguantar con una pareja que no quieres estar. Lo mejor, pues cada uno por su lado y listo, ¿no? De hecho, creo que la reina Leticia no estaría ni tan mal, ¿no? Se habla real cuando llega la mayoría de edad. Algo que veo totalmente absurdo. De aquí a la mayoría de edad de la infanta Sofía, pues bueno, perfectamente pueden sobrellevar un poco el tema de las visitas. Creo que no habría tampoco ningún, mucho problema. Pero bueno mi gente, vamos a empezar con la noticia. Os invito a suscribiros. Gracias a todas las suscripciones que están llegando por parte de vosotros y vosotras. Y vamos a comenzar. Y es que, según titula nada más y nada menos en Blau, destapado el pacto secreto de Felipe y Leticia, ya no son pareja, están separados. Lo que del Burgo esconde, lo dice el biógrafo de Leticia, la verdadera naturaleza del matrimonio real, matrimonio simulado. Es verdad que, aunque esto parece todo un poco increíble, todo lo que se está hablando y tal, y no paro de decirlo, es verdad que esos gestos que tenían cariñosos en otros eventos de años anteriores, pues cada vez menos lo vemos, ¿no? Quizás por la tensión, quizás por el no querer sobreactuar y están cada uno más a lo suyo, sin mirarse entre ellos, cruzar miradas raras, pues seguramente sea por eso. Y a lo mejor pues no están separados, pero insisto, los medios digitales todos hablan lo mismo, ¿no? Que están viviendo una mentira. Bueno, según dice en Blau, la vida sentimental del jefe de Estado es de interés general porque el cargo es hereditario y porque los privilegios judiciales de protección de seguridad del salario público se extiende a su familia. Felipe no es un político como Pedro Sánchez, es el rey y el jefe de la familia real. Su mujer cobra un sueldo de los presupuestos del Estado, como también su madre. Felipe, Leticia y la reina Sofía son altos funcionarios vitalicios y la Casa Real nos cuesta 8 millones de euros de presupuesto, sino unos 570 millones sumando el coste de todo, manteniendo descoltas, palacios, viajes oficiales, ministerios que prestan servicios, etcétera. Por ello, en más de una ocasión he dicho que ni soy monárquico ni antimonárquico, que me encuentro un poco en medio porque entiendo que jubilarlos y darle una paga vitalicia a ellos, a sus hijos y a sus descendientes, entiendo que es una faena para nosotros, ya por lo menos están trabajando, pero sí que es cierto que respecto a sus trabajos, ellos han nacido, no tienen la culpa de haber nacido, la familia que han nacido, este tipo de cantidades de dinero que estamos hablando de millones de euros, evidentemente pues sí que es lo que, si se apretasen un poco el cinturón, sí que es verdad que bueno, estaría un poquito más porque no me importase que la monarquía continuase, pero hay veces que uno se pregunta, ostras, que son 570 millones de euros anuales, que sí, que mucho dinero es para escoltar esto o lo otro y bueno, tienen su trabajo, tienen sus buenas pagas, que no caen sacos rotos todo, pero es que lo que no es normal que una familia a la que cada vez que nace alguien, tiene un pan bajo el brazo y una paga vitalicia, ya sea la sobrina, el sobrino y no sé, simplemente por el hecho de ser hijo de, pues una faena, ¿no? Por eso la naturaleza de su matrimonio es de interés público porque cuesta dinero y porque Leticia no es de Goña Gómez, la mujer de Sánchez cobra mucho dinero por ser la mujer de Felipe, ETV, la televisión vasca hizo público que Leticia acumula un patrimonio de 8 millones de euros, una fortuna misteriosa en plena crisis matrimonial, a ver, fortuna misteriosa no, lleva muchos años siendo reina y princesa y lleva pues 20 años como poco cobrando de las arcas públicas, como bien dice este medio digital y no es una fortuna misteriosa, como aquí dice, ¿no? Sabemos de dónde viene, del salario que tiene mensual, bueno, en plena crisis matrimonial un libro destapa el auténtico pacto al que han llegado Leticia y Felipe desde hace 10 años, son matrimonio puertas afuera pero hacen vidas separadas, divorciados, no separados, sí, es decir que, bueno, ya le habían recomendado por parte de la Casa Real Española esos asesores que intentaran darse una segunda oportunidad, que tomaran espacio, respiro, que cada uno pues hiciera su vida pero que aparentasen seguir juntos, ¿vale? Una separación un poco oculta, ¿vale? Bueno, escribe Joaquín Abad en su biografía de la reina, en 2013 Felipe descubrió los engaños de su esposa y marcó el comienzo del declive de su matrimonio, después de superar las idas y venidas de su consorte decidieron separarse aunque no se divorciaron, la Casa Real recomendó mantener una apariencia de normalidad entre la opinión pública mientras cada uno llevaba su propia vida en privado, por eso fue en el 2013, ya luego se retomó, parece ser que lo perdonó, pero el hecho de que se haya vuelto a filtrar esa información ha dejado en una tesis muy complicada al rey Felipe diciendo, bueno, ¿ahora qué hago? Realmente es que he sido engañado y ahora es que me lo están rebañando por la cara de todos los medios digitales, youtuber, prensa del corazón extranjera, en fin, todos, ¿no? Siguieron el ejemplo de los eméritos Juan Carlos I y Sofía en un intento por restaurar su matrimonio y relaciones íntimas, fijaros en aquel momento, ¿no? Que si había ya demasiados problemas con que si el rey Juan Carlos, sus dimes y diretes, ya luego el caso nos, y si encima ellos se separaban cuando ya de por sí ni siquiera la monarquía, o sea, la monarquía eran ellos dos nada más, porque las niñas princesas e infantas eran muy pequeñas, eran ellos dos, y si encima estaban separados, que se quedaba en uno, se quedaba en uno. Quizá la reina Sofía ayudaba un poco con el tema de los actos religiosos, pero el resto ni estaba ni se le esperaba, ¿por qué? Pues porque fueron apartados, Cristina, Elena, fueron apartados, con lo cual, ¿quién podía echar una mano como miembro si pasase algo, no? Bueno, sin embargo, la distancia y el daño entre ellos ya era demasiado grande, a lo largo del tiempo han experimentado momentos mejores y peores, con mayor o menor cercanía, pero nunca han logrado recuperar la conexión que tenían antes de casarse o durante los primeros años de matrimonio. Ahora, con la revelación del escándalo al público, su matrimonio ha llegado a su fin definitivamente. Hace mucho tiempo que sus relaciones quedaron sepultadas, aunque comparten el mismo techo, llevan vidas separadas, han dejado de convivir como pareja, pero continúan residiendo en el pabellón del príncipe. Pero bueno, os digo, es que eso es enorme, bueno, aquí lo dice, ¿no? En el mismo palacio, en diferentes alas, es que aquello es enorme, aquello es como vivir en una comunidad de vecinos, con lo cual no hay ningún problema, no es algo que tengan que estar relativamente incómodos porque pueden pasar días y ni siquiera cruzarse, ¿no? Porque cada uno tiene su zona, sus aposentos, hay varios salones, varios cuartos de baño distintos, varias cocinas distintas, aunque bueno, la utilizan poco, simplemente le ponen la comida por delante. Bueno, lo que perfeccionaron los eméritos, simular un matrimonio inexistente, lo están repitiendo de manera ridícula los actuales, la historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa, los reyes viven en el pabellón del príncipe, pero duermen en habitaciones separadas, solo aparentarían normalidad cuando están en casa las hijas, Salsuera también ha habilitado otra zona para que Felipe pueda comer y cenar tranquilo, tampoco se sientan en la misma mesa, no os preocupéis que tampoco los tampones, que Felipe no come en el desván con la rata, que está en otro salón, que grande, tranquilo, por eso no os preocupéis, ¿vale? Bueno, algunos de los motivos que podrían estar ocultos detrás de esta supuesta infidelidad ahora salen a la luz, resulta que Leticia nunca estuvo enamorado de su esposo, sino que fue impulsada por la ambición, Felipe y Leticia nunca tuvieron una buena relación en el ámbito íntimo, tanto es así que desde el comienzo de su relación dormían en habitaciones separadas, bueno, ya esto me lo creo yo menos, sinceramente, yo me hago eco todo lo que queráis, pero yo tengo mi propia opinión y yo sé que tuvo ambición en estar con él, pero que algo le gustaría para estar con él y me imagino que al conocerlo, pues seguramente se enamoraría de él, dudo mucho, dudo mucho que todo sea o blanco o negro, también hay grise, ¿vale? Yo creo que sí que estaba enamorada. Bueno, nada, mi gente, muchísimas gracias a todos los que se estáis suscribiendo, los que estáis apoyando el canal, comentando, de verdad muy importante, like, campanita importante y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo y feliz fin de semana.